Bien, y nos vamos directamente con imágenes que tienen que ver en vivo, por supuesto, y en directo, con dos presidentes europeos, con Emmanuel Macron, por parte de Francia, y Peter Pavel, por parte de República Checa. Exactamente. Emmanuel Castro, se suma a este análisis algo esperado, ¿no? Sí, evidentemente este es un viaje que está en el marco de lo que está relacionado con Ucrania. No solamente la reunión es con el presidente Pavel, sino también estará con el primer ministro Peter Fiala. Estamos insistiendo en la postura que tienen algunos presidentes o primeros ministros de Europa de tratar de buscar apoyar a Ucrania con municiones y con material bélico, sobre todo teniendo en cuenta la falta de personal que está teniendo, porque evidentemente la cantidad de bajas que dieron a conocer de manera oficial no se las cree nadie, porque los números que están circulando son otros, lamentablemente. Pero ahora lo que se está haciendo hincapié es en el hecho de dar todo el material bélico que se pueda para apuntalar la defensa de Ucrania, hasta que la Unión Europea pueda alcanzar el ritmo de producción necesario, lo que están diciendo. Pero en realidad Europa no tiene una capacidad importante de producción de armamento, y sobre todo además recordemos lo que se ha confirmado, los alemanes de manera muy tonta han confirmado que en realidad se estaban preparando y que lo que dieron a conocer los rusos, por algo llamaron al embajador alemán en Rusia, era que estaban planificando un ataque con Taurus al puente de Kerch, que une tierra firme con la península de Crimea. Este es el trasfondo, Manuel, perdón que te interrumpa, detrás de esta conferencia de prensa que se está brindando, imágenes en vivo, tenemos aquí en Canal 26, la que celebran antes de depositar flores en la Universidad de Carolina en memoria de las víctimas del tiroteo de diciembre, pero digo, esto que vos analizás y mencionás tiene que ver con otra cosa. Sí, sí, básicamente lo que está haciendo hincapié, recordemos que Macron estaba hablando, y lo frenaron en seco, nosotros dijimos que era una macronada, decir que vamos a tratar de intervenir de manera directa. A ver, de manera indirecta ya se sabe que tanto franceses como británicos y otros están en el campo, están en Ucrania, pero de hacerlo de manera directa nos llevaría a una tercera guerra mundial. Dicen que Rusia no puede ganar, en el campo de batalla se ha firmado desde hace tiempo. Vamos a ver qué sucede de esto y si los europeos despiertan. No me refiero a los dirigentes, me refiero a los pueblos. ¡Gracias!